Hola, bienvenidos. Hoy en este tutorial vamos a hacer una flor de papel crepe. Vamos a cortarlo de unos 12 centímetros aproximadamente. Lo vamos a doblar en tres partes de esta forma. Y voy a cortar unos pétalos. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Y por el otro lado voy a volver a marcar porque de aquí no se me cortó muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es estirar el papel y vamos a ir marcando el pétalo. De uno por uno vamos a ir jalando de esta forma. Así nos va a ir quedando. Una vez que hayamos hecho ya todo el papel, lo hayamos marcado cada pétalo, vamos a hacer en la punta, vamos a dar vuelta. Tomar la puntita del pétalo y dar vuelta. Nos va a ir quedando así de esta forma. Vamos a hacer lo mismo con toda la tira y ya después vamos a formar la flor. Bueno, pues ya terminamos de marcar todos los pétalos. Tengo aquí papel, papel amarillo. Esta parte va a ser el centro de mi flor. Voy a cortar. Ahora lo que voy a hacer es poner pegamento. Y con un palito de madera o un alambre voy a enrollar. Para empezar a formar la flor lo que voy a hacer es poner pegamento solo al principio. Al principio y al final. Voy a centrar que queda el palito un poco adentro, hacia la mitad. Y voy a empezar a enrollar. Y a la vez voy a ir haciendo plisaditos y a la vez girando. Dando vuelta a la flor y haciendo plisaditos de esta forma. Cada vez voy a ir haciendo los plisaditos más juntos. Aprovecho este momento para invitarlos a suscribirse a mi canal. Aquí el terminal voy a sostener fuerte. Para que la flor no se me desbarate. Para amarrar voy a utilizar una tira de listón celosera. Pero puedo usar hilo, puedo usar estambre. Puedo usar otros materiales para amarrar la flor. Vamos a dar vuelta y vamos a apretar. Y voy a hacer dos nudos. Después lo que vamos a hacer es acomodar. Aquí en la parte donde terminamos ponemos pegamento y vamos a pegar hacia arriba. Después con un floratep o cinta verde, igual podemos usar papel crepe. Vamos a empezar a forrar esta parte de abajo. Vamos a ir enrollando así, bien apretado. Más o menos a la mitad voy a poner una hoja. Esta hoja está hecha de fondo. Podemos hacerla también de papel crepe, material que tengamos a la mano. Y así nos va a quedar esta flor. Pues esta es una manera diferente de hacer las flores. Ya les he mostrado en mi canal. Pueden encontrar diferentes tutoriales de manualidades. Les muestro esta roja que también hice para muestras. Les dejo esta idea, espero les haya gustado. Con estas flores pueden hacer también arreglos florales para el día de muertos. Hacer coronas. Espero este tutorial les haya gustado. Les doy gracias por su atención. Hasta pronto.